Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Ay, disculpenme por la hora. Mil disculpas por la hora, mis amores. Yo sé que habíamos quedado que nos íbamos a ver a las 8. Disculpen la hora, pero la verdad es que no quise dejar de transmitir, aunque sea tarde. Vengo corriendo y llegando tarde ahora sí, literalmente. No estuve todo el día en casa. Así que les pido una disculpa muy grande. Espero no se me molesten, pero ya estamos aquí. Ahorita los voy a saludar, permítanme un minuto. Voy a compartir el video para que vean que estamos por fin en vivo. De repente a las compañeras me comentan que no les llega la notificación de que estamos en vivo. Vayan pensando mientras de qué color vamos a hacer la tacita. De qué color les gustaría. Yo sé que ustedes son muy buenos decidiendo los colores. Buenos y buenas. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Las que faltan de darle me gusta al video, porfis, 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 déchenme la mano. Y si pueden compartirlo en sus redes sociales, también compártanlo. Vean que Dios se los va a multiplicar tremendamente la ayuda que me van a dar. ¡Listo! ¿Cuántas compañeras sabemos y compañeros? ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Vamos a esperar a que lleguen más, 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 más. Vamos a compartir el video ahora en WhatsApp. ahorita les voy a platicar a donde andaba disculpenme si de repente no les puedo leer todos sus comentarios no se me molesten vamos ahora a ver quien ya llego quien llego vamos a ver quien llego quien esta aqui por fin la maestra Connie se digno a estar aqui con ustedes a ver vamos a ver un cordial saludo para Teresa Girón Lausam, Catalina Avila Aura Álvarez Ana Milena Suárez Vásquez, Beatriz Ortiz, hola Camila te quiero mucho, Jocabet García Blanca Arevalo Betty Hernández María Rodríguez Teresa Girón gracias Rosa María Cortés Corrales Perla Angélica Cruz Bernardo un saludo hasta el Estado de México Marisela Medrano hola a todas Elma Escobar Hortensia Aguilera Teresa Nápoles Hernández Elizabeth Castaño Aura Álvarez bendecida noche un saludo para Tumbes Perú Eugenia Alvarado buenas noches Teodora López Lizeth Castillo Isaura Valdés Joca Bet García el tiempo que les regalo la verdad es que va de todo mi corazón para ustedes Isaura Valdés Rosa Isela Lómez Márquez Vero Martínez buenas noches Elizabeth Castaño gracias por el corazón Diana Montesinos buenas noches Guadalupe Susana Tobar Sánchez buenas noches dice para todo el grupo Dora Flores hola ahora Álvarez dice a mi no me compartiste ayer y no lo vi siempre por lo regular mi amor comparto el video pero lo hago en el grupo pintando con Connie en la página pública de Facebook pintando con Connie y también en el grupo de Whatsapp no se los comparto personalmente porque pues de repente no se cual es su Facebook pero si ustedes se suscriben al canal y activan la campanita de notificaciones de pronto cuando yo empiece a transmitir les va a llegar un sonido que quiere decir que Connie está transmitiendo de preferencia suscribanse al canal y a un lado hay una campanita gris denle click para que cuando yo transmita ustedes sepan de repente si están suscritos pero no tienen en alerta la campanita perla angeli calicel castillo aura marina teresa nápoles hernández gracias chantal cocoyotl chantal cocoyotl maricela pimientel gracias mi amor margarita modesto buenas noches ahora álvarez rita gamboa maría álvarez laura bautista buenas noches rita gamboa blanca suárez hola nelsa nelsa tras la no entiendo ese apellido un saludo hasta perú adriana cruz verónica catalán ahora álvarez beatriz landeros margarita modesto carmen gómez lucia alejandro isaura valdez rosa y cela lómez márquez gracias amante elisabeth blanco yañez buenas noches lordes delgado hola mabel tejada paulina miranda marta celia pérez juárez marta celia villanueva pérez josefina horta laura alicia aviña martínez alejandra lópez margarita modesto ayala bernarda gómez mabel tejera silvia eladi verónica de jesús hola verita te quiero mucho glo alvarez luis enrique hola mi amor bienvenido gabriel aquero laura bautista laura bautista gracias gracias a todas vane castellanos buenas noches betita castillo gracias rosay cela lómez márquez dice pensó que no iba a transmitir melis gonzález melis gonzález lilia sabaya hernández buenas noches josefina horta gracias ahora álvarez gracias muy bien muy bien entonces de qué color les gustaría que pintáramos la tacita les gustaría que la pintáramos en color blanco bueno en lo que me dicen de qué color pintamos la tacita o sea que les parece si pintamos esta parte de aquí bienvenidos a todos ahorita vamos a empezar a platicar ya saben que la plática es lo mío ya saben que para platicar yo me pinto sola pongan un corazón del color que ustedes deseen que pintemos la taza recuerden de qué colores pintamos las hojitas bueno pues vamos a utilizar el color verde pino y el color verde hoja para pintar esta parte de aquí vamos a usar el color verde hoja que es el número 510 y vamos a utilizar el color verde pino que es el número 546 voy a utilizar un pincel ya viejito recicladito de esos que yo no quiero tirar por más que pase el tiempo yo lo amo vamos a usar poquita cantidad gracias estela antiaga jiménez una compañera dice que en tono plata en esta parte de aquí yo voy a colocar el color verde pino como haciendo una especie de u ahí colocamos verde pino y vamos a deslizar hacia arriba ese verde pino con movimiento circular lo aplicamos y vamos hacia arriba suavemente difuminando el color no llego no llego hasta la orilla ya se dieron cuenta muy bien jocabel gracias hola betita castillo dice que amarilla fatima bonilla no llegaste tarde de hecho la que llegue tarde fue yo la verdad es que me fui al corte de mango aunque yo no corte pero me fui al corte de mango me hicieron favor de cortar el mango de allá del rancho grande allá donde vivía buenas noches marionice vela un saludo hasta campeche crucita gonzález hola mi amor no te preocupes poco a poco estos videos que yo grabo no es precisamente para que pinten todo de un jalón no porque yo sé que ahorita de repente no está abierto no de repente no está abierto en donde en donde hacen las impresiones o a veces no hay pinturas la verdad empecé a grabar porque las compañeras me pedían mucho que en esta cuarentena yo grabara videos por esta razón fue que yo quise empezar a grabar diario más que nada estar en contacto con ustedes vamos a usar ahora el color verde hoja en esta parte de aquí quiero aplicar verde hoja y lo voy a deslizar hacia adentro Val Sánchez buenas noches mi amor gracias Betty Hernández por favor denle manita arriba el video Laura Alicia gracias un saludo para Ana Laura un besote un beso un beso y un abrazo un besote un beso y un abrazo un besote y un abrazo buenas noches Olga Méndez Isabel Ayala gracias por compartir el video te lo agradezco de todo corazón mi amor Dios está viendo tu buena acción y te va a recompensar muchas gracias por compartir el video Marisol López dice la taza también se vería bien en marfil muy bien entonces que prefieren que sea marfil o que sea en color blanco comentenme pero comentenme ya también podría ser un tono amarillo muy bajito muy bien con el color verde pino nosotros vamos a proceder a delinear todo el tallo Gladys Tapias un saludo hasta Estados Unidos hola Sonia Moreira un saludo hasta Portugal Elia Pineda buenas noches mi amor gracias un saludo hasta Rizaralda Colombia estoy viendo una serie precisamente que habla de Rizaralda Colombia que hermoso está en esta parte de aquí con algún delineador que tengan vamos a hacer todo el tallito un saludo para todos mis amigos y amigas maestros de pintura en tela bienvenidas bienvenidas y bienvenidos a este su canal gracias por ver este video Isabel Isabel Ayara no puedo mencionar la serie no puedo mencionar el nombre de la serie si quieres por medio de un mensaje personal te digo cual es de esa forma vamos a hacer el tallito bueno ahorita les voy a mostrar que colores tengo para pintar la tacita y ustedes me van a ayudar a decidir vean en esta parte de aquí donde tienen las rositas lleva una franja de tono diferente la cual podría ser en tono oro o en tono plata metálico para darle un toque diferente a nuestra tacita ahora Álvarez no te preocupes si puedes pintar ahorita esta labor la pintas cuando termine la cuarentena hay muchas compañeras que si tienen pinturas para trabajar porque ya tenían ahí guardaditas si tú ahorita no tienes mi amor pues tal vez más adelante lo puedas hacer puedas comprar las pinturas la verdad yo gracias a Dios siempre he tenido bastante pintura para trabajar porque siempre dos pinturas por color siempre siempre trato de mantener la gama de acrilex es de 123 colores pero yo siempre trato de mantener 246 pinturas en mi carrito y digo carrito porque en un carrito las tengo todas bien acomodaditas y no solamente tengo de acrilex tengo marcas de varias marcas de hecho aquí parece tianguis donde estoy tengo un mueble específicamente para todas las pinturas bueno recuerda recuerda que con marfil pintamos esta parte de aquí pero si ustedes gustan podemos pintar la tacita con marfil a mi me gustaría no personal que fuera en color blanco pero no cualquier blanco me gustaría que fuera en color blanco metálico que les parece este no es un jarrón fatty es una tacita una tacita de té la cual estaba rota y nosotros decidimos darle un segundo uso decidimos reciclarla entonces si pintamos con blanco que les parece si pintamos con blanco y damos sombra con gris lunar blanco con plata como ustedes quieran si quieren plata plata este no es gris lunar les recuerdo que si ustedes no tienen pintura si no quieren salir a la calle la compañera verito de jesús hace envíos y las pinturas les llegan directo hasta su casita verónica salsa dice donde es la amiga que no consigue yo le podría dar unas muchas gracias verónica dios te bendiga grandemente por esta noble acción lucia alejandro rodríguez le mando una sugerencia de la torre de parís con flores para que nos las pinte mis porfis vamos vamos a usar un pincel del número seis y voy a utilizar un color blanco metálico pueden usar algún blanco metálico que tengan no forzosamente tiene que ser una marca en específico en esta parte de aquí yo voy a agregar el color gris perdón el color blanco metálico discúlpenme discúlpenme a veces ando media distraída pudiéramos pintar toda la base con blanco y después ir dando sombra pero a mí me encanta más ir detallando espacio por espacio de que podemos pintarla toda podemos porque se ve de hecho podemos pintar dos espacios y así lo deseamos a mí me encanta ir detallando espacio por espacio eugenia alvarado dice que lo que ella no tiene es tela rosa maría ponce buenas noches así es isaura valdez por favor denme me gusta el video mis amores yo sé que a la mujer es un poquito incómodo que les esté pidiendo que le den me gusta el video pero saben que para ahora ahora para que nosotros los que creamos contenido podamos continuar en youtube lo que lo que lo que cuenta es que tenga bastantes me gustas el video así que si ustedes están suscritos a mi canal y no tan solo a mi canal al canal de alguna otra maestra o maestro de pintura en tela denle me gusta a sus videos y no solamente de personas que hagan o compartan contenido de pintura tal vez están suscritos a algún canal de bordado algún canal de cocina algún canal de lo que sea el canal en el que estén suscritos por favor denle me gusta a la persona que este les esté compartiendo contenido apóyennos porque gracias a ustedes nosotros los youtubers como así nos llaman podemos estar aquí gracias a ustedes sin ustedes es como los artistas los artistas sin personas que vayan a los conciertos no son artistas al igual nosotros nosotros siempre dependemos de ustedes nos ponen donde ustedes quieran y nos quitan de donde ustedes quieran bueno si me quieren quitar de youtube pues no le den me gusta al video muy bien ya aplique el color blanco les parece si empezamos a jugar empezamos el juego mis amores como se sienten el día de hoy no esta pintura no es de esa marca es de otra marca este fátima de hecho no recuerdo aunque la botellita pareciera la misma pero es otra marca de repente tengo botellitas por ahí y yo las relleno con pintura como por ejemplo estas y muchas perla angélica dice que a ella le gustaría un ratoncito pastelero vamos a poner una carita mis amores un emoji dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentren esta noche esta noche que ya es muy noche ya son las 9.46 vamos a usar ahora el gris lunar que es el número 574 vamos a poner una carita o un emoji dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentren en esta parte de aquí con el mismo pincel del número 6 quiero ir agregando sombra con gris lunar si no tienen gris lunar pueden usar el color gris oscuro algún tono de gris no porque no tengan el color gris lunar ay ya no voy a pintar no mis amores vamos a tratar de pintar lo más que podamos esta cuarentena las que tengan material las que no tengan después lo pueden hacer ustedes no se compliquen la vida aquí estoy agregando gris lunar y deslizo hacia abajo suavemente el color todas se encuentran felices y enamoradas que precioso es ver el chat con tantas caritas con tantos emojis de felicidad dando besitos que hermoso en esta parte de aquí en donde nos marca la división de la tacita de arriba hacia abajo yo quiero venir agregando el color gris lunar aquí lucia alejandro rodríguez dice mi pregunta es se le puede mandar sugerencia como sugerencia mi amor me pueden enviar por whatsapp alguna imagen que quisieran si yo la tengo con mucho gusto con mucho gusto la pintamos recuerden que me pueden compartir la imagen que no haya sido pintada por otra persona ya que lo que menos quiero son problemas muchas veces este por ejemplo esta labor no una suposición yo la estoy pintando yo la estoy pintando pero yo no sé si ya alguien más la pintó porque pues yo me la paso trabajando y me ha sucedido que de repente me dejan un comentario oye tú como te llames con palabras groseras ustedes no ven ese tipo de comentarios porque tengo los comentarios a revisión me ponen oye fulanita de tal ese diseño no es tuyo este tal persona porque lo pintaste eres una copiona eres una ratita de dos patitas pero pues a veces yo no sé si ese diseño tenga dueño yo lo pinto porque pienso que les va a gustar a ustedes que se va a ver bonito de hecho hay muchos diseños en pinteres de los cuales yo he tomado bastantes diseños para pintar pero en sí yo no sé quién sea el creador intelectual de todos estos diseños yo sé que pinteres es una página pública a nivel mundial también así como google o google entonces entonces de ahí luego tomo los diseños pero muchas veces pues tienen dueños estos diseños o piensan que porque ya lo pintó otra persona yo no lo puedo pintar y pues estamos mal no porque pues yo digo que podemos pintar los diseños que nosotros querramos cada quien pinta diferente cada quien tiene su técnica diferente y pues esa es mi forma de pensar me la puedes mandar lucy alejandro mi número de teléfono es 735 183 86 16 muy bien entonces en esta parte de aquí continuamos nosotros agregando el gris y vamos hacia arriba ya vieron como se está viendo se está viendo hermosa julia danid dice bueno con y yo no la he visto ustedes pueden enviarme los diseños que deseen mis amores solamente les comento lo que pasa en esta vida en esta plataforma y no tan solo en esta plataforma cuando uno empieza a hacer contenido para lo que sea ya saben no como dicen por ahí nunca falta una mosca en la sopa pero yo estoy aquí para ustedes para las personas que me quieren para las personas que les gusta lo que trabajo lo demás no le pongo importancia saben saben que yo vivo mi vida tan feliz y trato de trabajar y echarle ganas para que ustedes tengan contenido para que ustedes estén pintando eso es lo que a mí me importa ver sus trabajos terminados cuando los entregan en el grupo pintando con con ni de veras así es así es guadalupe susana tobar sánchez este que les estaba diciendo ya se me fue el labio ya se me fueron las cabras al monte vamos a usar blanco metálico para toda esta parte de aquí si pueden pintar espacio por espacio es mucho mejor yo te lo estoy haciendo para avanzar de hecho a mí no me gusta trabajar así mis amores yo aunque me tarde pero prefiero trabajar espacio por espacio que les estaba diciendo que ya se me olvidó recuérdeme porque no puedo regresar al que hacer se me van las cabras al monte ya no regresan muy bien ven que bonito se ve así así ver y todo muy bien las iba a invitar a que si ustedes desean que yo vea sus trabajos que pintan aquí este bueno no aquí guiándose de mis videos si ustedes realizan algún trabajo que sea un diseño que yo les compartí y guiándose con mis videos me pueden compartir sus trabajos en un grupo que tengo en facebook el grupo se llama pintando con con en este en este grupo habemos tres administradoras verito de jesús y lilia gonzález ellas dos son mis mejores amigas y me apoyan a ver que las labores que ustedes entregan estén bien que lleven su nombre que sea con los tonos más parecidos a los que les comparto en los videos la verdad es que el grupo se pone muy padre en el grupo ahorita casi no he estado muy conectada en el grupo entro todos los días y estoy viendo sus trabajos muchas veces no comento pero ahí estoy viendo si alguien hace algo indebido pero de repente me pongo a revisar todo de un solo jalón y cuando yo no puedo verito me apoya y cuando no puede verito nos apoya Lilia dice marionice vela yo hago mis propios diseños les puedo mandar así es si ustedes tienen diseños propios yo con mucho gusto si ustedes me envían un diseño yo lo pinto yo voy a decir de quien es el diseño porque tampoco me gusta jactarme de que algo es mío cuando no es mío para que a ustedes menos que a nadie las puede engañar porque ustedes están aquí en estas plataformas y saben a quien pertenece en si el diseño original pero todos o sea yo creo no que para todo hay buenas palabras en esta parte de aquí vamos agregando nosotros el color gris lunar la verdad yo les voy a ser bien sincera cuando yo era pequeña iba a la secundaria hace muchas muchas décadas atrás cuando era una linda y hermosa bebé que bellos recuerdos verdad cuando apenas iba a tener mi primer novio bueno hace muchos años estuve en el taller de dibujo técnico y recientemente recordando esos bellos ayeres me puse a pensar les voy a platicar algo la verdad yo quería yo no quería entrar en dibujo técnico a mi el taller que me gustaba y al cual yo quería entrar era al de mecanografía yo quería entrar al taller de mecanografía porque porque mi hermana cuando estuvo en la en la secundaria también llevó el curso de el taller de mecanografía entonces yo quería aprovechar la máquina de escribir para que mi mamita no gastara verdad entonces yo quería entrar también a ese taller de mecanografía pero no no gané el lugar porque no sé porque anduvieron sorteando tres lugares todavía de mecanografía para que entrara y yo no entré no me permitieron entrar entonces a mí me mandaron a dibujo técnico así se llamaba dibujo técnico y yo decía pero porque estoy aquí no yo no quiero estar aquí nos enseñaron a dibujar a escala y utilizando las reglas y así entonces la verdad les voy a confesar otra cosa ya saben que aquí es el confesionario de con y rico yo aborrecía hasta la fecha bueno ahorita ya no aborrezco tanto verdad aborrecía el estar contando aborrecía los números las matemáticas nunca fueron algo que hay como me encantan las matemáticas a mí para nada a mí no me encantan las matemáticas al menos que sea para cobrar a mí sí me gustan las matemáticas así es contreras sanita también dice que ella esta anita ya no llevó llevó dibujo técnico porque ya no había mecanografía este es el único diseño que tengo yo ahorita de tacita con flores mi amor este a castillo entonces recientemente recordando yo era muy rebelde sin causa ahora soy rebelde con causa antes era rebelde sin causa pues yo hacía mi berrinche de que yo no quería estar ahí en ese taller y yo no hacía mis trabajos cuando el maestro a mí me ponía bueno no a mí a todos nos ponía a realizar para aprender a dibujar para que fuera más fácil la vida para mí porque yo iba a ser pintora entonces Dios ya sabía que yo iba a pintar pero yo no lo no lo había visto así entonces este pues Dios me puso ahí mis amores en ese taller pero yo no lo supe aprovechar les soy sincera porque no me gustaba estar contando centímetros y todo eso entonces recientemente recordando si hace si hacer dibujos sencillos como una flor con cinco petalitos verdad como estas por ejemplo si las puedo dibujar pero sinceramente no puedo o más bien no sé dibujar así así como que digan voy a realizar un gran dibujo así con x y y admiro a las maestras y a los maestros que pueden realizar este este tipo de trabajo que pintan y que también dibujan pero yo sinceramente no lo puedo hacer porque por rebelde porque dios me puso ahí entonces apenas recordando todos esos tiempos sabe por qué lo recordé porque no me salía la naricita del niño entonces yo me acuerdo que yo aprendí a dibujar rostros entonces he tomado también cursos de iniciación artística pero creo que no le he dado el enfoque correcto entonces este pero pues ni modo ni modo ahora yo soy la que trabajo con diseños ya transferidos o con diseños que no son míos pero pues trabajo ¿no? al final de cuentas trabajo así que tienen una maestra que no sabe dibujar disculpen en esta parte de aquí yo quiero acentuar más la sombra así que esta fue mi rebeldía por rebelde sin causa es que ahora sufro con causa bueno vamos a usar negro 520 porque quiero intensificar la sombra siempre me han gustado la verdad pintar muñequitas siempre me ha gustado cuando yo era pequeña me acuerdo que yo era todo lo contrario de lo que hacen a veces los niños no que tienen una muñeca y la destruyen yo era todo lo contrario vamos a usar una pizca de negro a mí lo que me encantaba era componer no descomponer si tenía una barbie que encontraba por ahí tirada sin un brazo iba y le robaba una muñequita alguna niña que si tuviera un muñeco y le quitaba uno y me lo llevaba corriendo para mi casa para completar la otra muñeca pero yo siempre trataba de componer todo muñecas ropita les hacía ropita tejida porque yo muy pequeña aprendí a tejer me enseñó mi madre a tejer pues todavía me falta mucho por aprender a pintar la verdad yo todavía no me considero una experta yo solamente hago lo que puedo y se los comparto se hace lo que se puede aquí mis amores estoy intensificando la sombra con el color negro recuerden que todos los días aprendemos algo nuevo yo me considero principiante en la pintura admiro las personas que pintan mejor que yo pero me gusta mi trabajo verdad a mí me encanta mi trabajo yo siento que yo amo lo que pinto a mí me encanta pintar y amo 100% mi trabajo voy a utilizar una pizca de negro en esta parte de aquí vamos a ir aplicando poquita cantidad poquita cantidad casi nada casi como delineando nada más verónica de jesús dice yo peor que principiante ay verito tú pintas hermoso además déjeme decirle que verito verito pinta más bonito que yo nada más que ella es este no le gusta aceptar que pinta bien bonito y hace unas fofuchas que uff no tiene ni idea no tiene ni idea lo que hace verito está haciendo una muñequita tan bonita en color rosita así como a me gusta muy buena idea mi hija porque mi nieta tiene un año y es medio es a un año y medio y es muy destructora le arranca las patitas a los muñecos no sé tal vez todos los muñecos del mundo pero rica de jesús dice van a ser cuarenta jaja mire artista un saludo hasta mérida yucatán ya vieron que aquí también intensificamos la sombra con negro lo mismo vamos a hacer en todas estas líneas que anteriormente le aplicamos gris lunar vamos a ir aplicando una pizca de negro esto lo van a hacer ustedes ahí en casita solamente les voy a poner una muestra vamos a ir intensificando la sombra con el color negro poquita cantidad poquitita cantidad casi nada recuerden que ya aplicamos otro tono de la misma forma ustedes ahí en casita van a ir aplicando sombra a todos los espacios en los que yo estuve trabajando les gusta como va quedando emmanuel barbosa narro si mi amor se quedara el video guardado les gusta como va quedando mis amores irma gutierrez no te preocupes yo acabo de llegar ahorita hace un momento también vamos a usar ahora el color blanco este es el blanco de acrilex el número 519 no es metálico no es nada es blanco 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 a secas con el color blanco cuando su labor esté secando ustedes van a dar luz vean que bonito brilla la tacita ustedes van a dar luz con el color blanco en toda la orillita pero lo vamos a hacer cuando nuestra labor ya esté seca para que no se mezcle el blanco metálico con este blanco que vamos a aplicar queremos que se vea muy bien la luz esto lo estoy haciendo con un pincel pequeñito emmanuel barbosa navarro mi amor aquí en el canal hemos realizado tres videos de estas florecitas de preferencia si no estás suscrito al canal mi vida hermosa suscríbete suscríbete para que no te pierdas todos los videos que hago todas las transmisiones en vivo suscríbete al canal mi amor es de manera gratuita les comento mis amores para todos los que no saben que aquí en el canal ustedes cuentan con más de 1600 videos en los cuales van a aprender desde que yo empecé a pintar ahí van a ver todos los cambios que he tenido la verdad es que aquí con ustedes he aprendido mucho dando clases he aprendido toda la vida me la he pasado aprendiendo toda la vida para mí a mis 36 años que ya me siento una persona mayor perdón 37 años que cumplí no me gusta quitarme los años al contrario es una gran experiencia poder llegar a tener esta edad jamás imaginé cuando era bebé que yo iba a tener 36 años algún día y que iba a ser una señora hermosa llena de vida gordita y preciosa ustedes ustedes van a continuar dando luz con blanco en todas estas partes de aquí donde va la luz les parece para que avancemos ya vivieron que di luz acá y acá ahora voy a dar luz acá nunca nunca me imaginé cuando era pequeña que iba a ser una señora tan hermosa si me hubieran dicho que iba a ser yo hubiera crecido desde cuando en esta parte de aquí vamos a poner también luz con blanco solamente en la parte de en medio pues si pueden ustedes y quieren ser parte del grupo en facebook pintando con con pueden enviar solicitud ahí se les hacen dos preguntas marta isabel dice es una chiquitina gracias mi amor gracias julia danil un saludo para linda elba ferreira hasta brasil rita gamboa gracias 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 isabel ayala dice gordita y preciosa la la momis gracias es que es la verdad yo acepto como soy saben algo yo soy una persona que todos los días vive una lucha muy grande yo no sé si a les pase yo tengo un problema muy grande soy intolerante a los carbohidratos pero ustedes saben que hoy en día los carbohidratos están en todas las comidas ser intolerante a los carbohidratos quiere decir que con poquito que coma si no es la comida recomendada subo mucho de peso entonces todos los días yo vivo una gran lucha mis amores desde que me levanto hasta que me acuesto soy gordita hermosa porque dios así lo quiere que yo sea y porque pues por más que me cuido no bajo de peso trato de tomar mucha agua trato de no comer tortilla trato y trato y trato todos los días trato y lucho todos los días desde que me levanto hasta que yo me acuesto ustedes me verán por ahí gordita y hermosa y dirán ay que bella la maestra está gordita jajajaja vierga de moreno dice tiene la edad de mi hija pues si ustedes me verán por ahí no en el camino ay que maestra tan bonita y gordita pero si ha sido una lucha muy grande todos los días ya mil duran jiménez saludos hasta venezuela aquí estoy pintando toda el asa o la asa que es el asa o la asa la estoy pintando con blanco metálico gracias silvia el ladi saben que ustedes mis alumnas y alumnos son los únicos que no me dicen cuando me ven estás gordita porque tan gordita te has puesto este canal es de pintura pero ya saben que aquí hablamos de todo de comida de gordita de estar gordito no de todo ustedes mis alumnas me quieren tal cual soy si estoy gordita si estoy flaquita ustedes siempre me han querido porque me lo demuestran en en todo momento siempre que por ejemplo las las conozco en vivo y me ven jamás he recibido de ustedes una crítica mala aunque yo sé que pues estoy llenita de amor llenita de todo pero mi familia cada que me ve me dice ya no como si está muy gordita pero eso si cuando voy a su casa me sirven un plato como si me fuera yo a traer toda la comida de su casa cuando yo esté así no quiere decir que porque como mucho no es por comer mucho que yo estoy llenita de amor es por no tener una buena alimentación yo pienso de acuerdo a mi cuerpo lucia alejandro dice jajaja lo mismo conmigo miss claudia carina dice miss tú quieres bajar de peso y yo lucho por subir de peso así es marta villanueva perez dice es difícil yo mejor que nadie entiende ya vieron mis amores ya vieron que no soy la única por eso luego les toco el tema porque porque yo sé que a veces de repente no digo que todas estemos pasando por lo mismo yo admiro todas las personas que se conservan delgadas hermosas bellas y que comen y comen y comen conozco me digan que no la voy a quemar aquí pero ella come bien y bonito bien sabroso y no sube de peso y me admiro y me le quedo viendo cada que vamos a comer o nos encontramos tú si sabes de quién te hablo verito este entonces este la admiro y me le quedo viendo y me dice ya déjame comer tranquila porque porque yo la admiro por lo que come y no sube de peso no hablando del peso estamos vamos a dar sombra con gris lunar judith noriega dice yo la conocí en una expo en méxico y está muy hermosa y tiene una sonrisa permanente y bonita gracias mi amor ah quieren saber sobre esta mariposita hermosa es una mariposa traicionera la de la canción de maná esa esa aquí se plasmaran aquí en mi mano vean cuando yo era una niña como como de 15 años yo tenía un amiguito que él tenía un tatuaje en su mano muy bonito tenía un conejito de playboy aquí tal vez antes me veían un conejito que parecía una mariposa gracias ángela palacios entonces fíjense nada más cada cosa que hace bueno cada cosa que hice yo como yo vi que mi amiguito tenía ese conejito le dije ay que bonito tu conejito pero en ese tiempo yo no sabía que ese era un conejito donde de una revista donde salen chicas sexys guapas hermosas y llenas de carne yo no sabía entonces yo nada más vi el conejito y a mi me gustó el conejito me dijo que crees que yo hago tatuajes a poco le dije en serio si hago tatuajes ah bueno y entonces porque no me haces un conejito como el tuyo así es Silvia Ruiz y le dije y porque no me haces un conejito como el tuyo a mi me gusta y me dice bueno te lo hago no me llevo mucho tiempo no me llevo mucho tiempo haciéndotelo te lo hago y ahora pues hazmelo y me hizo el conejito y yo andaba feliz por la vida con mi conejito yo tenía un conejito porque estaba tan hermoso mi conejito pero pero ahí viene el pero resulta que empecé a grabar videos aquí en youtube y volvemos a lo mismo a lo mismo de siempre mis amores a lo que siempre les digo aquí en youtube me dejaban muchos comentarios comentarios respecto a ese conejito entonces yo soy amante de las mariposas me encantan las mariposas porque las mariposas son un gran ejemplo de vida para nosotros porque muchos saben la historia de las mariposas no todo el trabajo que tienen que realizar para dejar todo listo su vida es muy corta y su trabajo es muy grande y las mariposas son libres aparte de que son libres son hermosas son llenas de colores cuando por fin desarrollan su su gestación se puede decir cuando son apenas orugas y de repente se transforman en bellas mariposas tienen unos colores tan hermosos en sus alas entonces pues como toda la vida me decían groserías por el famoso conejito decidí borrarme el conejo lo maté y el conejo me puse una mariposita porque son mis favoritas las amo esta es la historia de la mariposa a mi me encantan los tatuajes porque hoy por hoy aunque muchas personas no ven bien los tatuajes los tatuajes también son obras de arte pero en la piel son estampados en la piel son ellos los que tatúan son artesanos pero de la piel entonces yo admiro a todos los que realizan tatuajes tan hermosos la verdad tengo bastantes amigos que hacen tatuajes hoy por hoy tengo muchos amigos alrededor del mundo que hacen tatuajes hermosos y que me han ofrecido hacerme tatuajes en mi cuerpo pero ahorita yo ya no me he hecho tatuajes a mi me encantan los tatuajes me encantan si por mi fuera tuviera todo el cuerpo tatuado hasta la cara vamos agregando como soy como soy a mi me encantaba mi conejito yo lo amaba ese conejito pero a ver pobre conejo dice Julia Daniel Serrano entonces esa fue la historia del tatu algo más que quieran saber alqueras algo por el pan dice Estrellita que si a poco mataste un pobre conejito ahí no fue oruga ahí fue conejo el conejo se transformó en una linda y hermosa mariposa y ahora amo mi mariposa tal cual amaba mi conejito y ya no me digan nada en contra de la mariposa porque capaz que la mato y a quien sabe que animal salga de ahí de la mano capaz que al rato voy a traer una hormiga ahí tatuada porque yo admiro a las hormigas aunque no lo crean aunque son animalitos tan pequeños yo admiro a las hormigas todo lo que hacen las hormigas en las mañanas en las tardes son las únicas que siempre están en movimiento y nunca descansan así como las abejas también las admiro y admiro a los pajaritos que todos los días temprano ya están buscando el pan de cada día todos esos animales para mí la verdad es que son admirables gracias adriana meléndez muy bien mis amores entonces ya vimos cómo pintamos la el asa o la asa isabela yala cuántos tatuajes tengo creo que siete siete tatuajes dice a castillo pinta un semanario de mariposas mis en serio les gustaría un semanario de mariposas yo creo que me vuelvo loca si pinto todas esas mariposas edith ramírez dice gracias me han sido sutiles me han sido útiles sus videos me decidí a pintar vamos a usar una pizca de negro en esta parte de aquí me da mucho gusto que que los trabajos sean de su agrado que los videos sean de su agrado estoy aquí en esta plataforma desde el 5 de marzo 6 de marzo me parece del 2014 natalie cc como fue que se inició en la pintura como me inicia en la pintura porque mi esposo no tenía tiempo para mí entonces yo tuve que buscar en que entretenerme esa es la verdad de la historia detrás del mito porque mi esposo tenía otras prioridades y yo tenía que tenía que buscar en que ocupar ese tiempo tan valioso que para mí siempre ha sido valioso mi tiempo aunque para mi ex no haya sido valioso tuve que la pintura para mí fue como que una como les explico no sé como explicarles esto la pintura en tela para mí al inicio fue como una fuga o una entrada hacia otro espacio una entrada a a querer huir de la soledad ándale eso verito te digo verito que me haces mucha falta ay verito por dios no te vayas te amo fue una salida así es fue un escape de mi vida rutinaria verito tuvo la dicha tuvo el gusto de ir a conocer el rancho grande allá donde vivía y también tuvo el gusto de ir a conocer a mi ex la vida te va dando muchos así es verito fue una salida a todos mis problemas pero una entrada a lo bueno que ahora hago así es isabel ayala hola juana posadas buenas noches se está poniendo bien bueno aquí el confesionario decidí que ustedes van a saber todo lo que es mi vida porque pues aquí estoy con ustedes verdad no importa que rato salga salgan los noticieros las historias de con y rico las historias de con y rico entonces fue una salida fue un refugio fue fue un escape de mi realidad así se los digo ahora con el corazón en la mano hoy que me amo y hoy que me acepto todos mis defectos y mis virtudes les puedo decir que la mejor salida el mejor desahogo que pude encontrar en mi vida y el amor de mi vida aparte de dios que es todopoderoso y grande el amor de mi vida es la pintura y el pincel y gracias a la pintura en tela es que yo con la mano en la cintura pude decir basta basta hoy soy libre hoy me amo adiós quédate ahí gracias a la pintura en tela y gracias al apoyo que siempre he tenido de ustedes pude resurgir como el ave fénix de las cenizas así resurgí yo y hoy estoy viviendo una nueva vida en la cual me siento tan a gusto porque soy dueña de mi tiempo soy dueña de mi espacio soy dueña de mi libertad soy dueña de todo y hoy si tienen tiempo para mí pero hoy yo ya no tengo tiempo para la otra persona la vida tiene etapas bonitas tiene etapas buenas y tiene etapas malas todo es bueno y como les digo todo es aprendizaje la pintura en tela para mí ha sido toda mi vida completa entonces esa fue la razón por la cual yo empecé a pintar para llenar el vacío para llenar la falta de amor era yo bien tonta tenía yo 19 años dice verónica de jesús pues algo hay que agradecer al ex por algo pasan las cosas hay que agradecerle eso eso y el apellido que se me quedó porque yo no soy rico el que era rico era mi ex esposo muy bien como estamos de tiempo ya llevamos 65 minutos y son las 10.28 ya nos vamos o nos quedamos pintamos esta parte de aquí aún nos da tiempo o ya nos vamos así es julia y bueno nos quedamos vamos a pintar esta parte de aquí con blanco metálico mis amores entonces la verdad es que mi vida no ha sido una vida llena de de riquezas materiales desde que yo era pequeña no fui una persona que pudiera contar con todo al 100% por eso es que yo no quería tomar el taller de dibujo técnico porque como les vuelvo a repetir mi mamita era una mamita soltera que nos tuvo que mantener y sacar adelante a tres hermanos entonces yo a mí no me gustaba que ella anduviera gastando por ejemplo en los libros de dibujo en los cuadernos de dibujo en los lápices todo ese material era muy caro en ese tiempo yo creo que ahorita también pero ahorita ya hay más apoyos para las mujeres que antes no había entonces mi pobre madre tenía que trabajar mucho para poder con los tres y después crecí y yo misma me busqué a ese hombre con el que yo vivía y por más que la gente me decía no Connie no tú eres una hermosura necesitas a alguien que te ame que te valore que te quiera yo aferrada yo aferrada que yo tenía un hombre guapísimo que me amaba y pújule yo lo veía hermoso todo un ángel con alas cuerpo marcado grandote dejo el color ¿a quién le ha pasado eso? como que todos me decían ay no que ese hombre no para ti no júchila júchila no y yo ay no está hermoso lo amo es mi príncipe y miren a mi mamá a mi no me decía nada nunca me ha dicho nada mi mamá siempre ha dicho al final de cuentas la persona que va a vivir con él eres tú no yo así es paula uno no necesita de nadie para ser feliz pero es que la verdad yo andaba bien enamorada niñas pero era un amor que ay dios mío como es verdad que que todo cambia de amor sobre miel y hojuelas que todo era miel y hojuelas y la verdad es que aguante porque viví 16 años de mi vida ahí no luchaba por por no ser llenita ahí luchaba por vivir todos los días y no pelear a veces se entrega uno tanto que se olvida uno de uno mismo yo me recuerdo que me levantaba todos los días a las 5 de la mañana saben que a que me levantaba yo a las 5 de la mañana yo iba al molino a moler el nixtamal para que mi príncipe pudiera comer tortillas hechas por mis lindas y hermosas me he entregado en cuerpo y herma a mi hogar hacia tortillas de mano hacia la comida bien rica y todo para que para que al final de cuentas ni me quisieran ella andaba yo rogando amor quiéreme por favor a mami te voy a hacer tus tortillitas tu salsita de molcajete porque yo si hacer salsa de molcajete es echar tortillas así como me ven de hermosa me iba yo a pastorear el ganado porque a mi me gustan mucho los animales me iba a pastorear mis borregos por ahí eran unos videos donde yo ando pastoreando tenía todo se puede decir que todo menos amor menos felicidad y era tonta porque yo no me amaba a mi misma porque si yo me hubiese amado a mi misma mis amores desde cuando yo estuviera aquí en donde estoy feliz viviendo mi vida viviendo como yo quería vivir no soy rica no tengo cosas materiales no tengo un palacio para mi donde vivo ahorita es mi palacio rento no es casa propia es donde estoy rento pero ese placer de estar sola y poder estar un día dos de mayo a las diez treinta y cuatro de la noche platicando con ustedes no eso nadie me lo quita nada ni nadie me lo quita es un placer tan grande el poder estar aquí y que nadie me diga apúrate que haces ahí sentadota es un placer tan grande poder estar aquí pintando y platicando con ustedes yo así quería estar y hoy por hoy les puedo decir que mi ex me estorbaba para ser feliz me estorbaba para poder pintar me estorbaba así que si tiene niñas bueno es que no entendemos nosotros cuando estamos chavas no entendemos por más consejo que nos da nuestra mamá nuestro papá nosotros no entendemos digo yo yo al menos yo en mi caso no sé a quien más le haya pasado algo le haya pasado lo mismo que pensaba que tenía un príncipe y resultó ser un plebeyo guana posadas a la misma edad que yo me junté me rejunté y me casé a los 19 a los 18 años voy a cumplir 19 ya casi andaba a los 19 a esa edad me empecé a pintar saben desde que yo me casé me pusieron los cuernos y yo era una hermosura como no tienen idea cuerpazo pelazo todo y aún así me pusieron los cuernos y estaba yo joven y yo pensaba que los cuernos eran algo natural que a todos que a todos nos los ponían y que era algo normal que la mujer se tenía que aguantar así es judito niega dice a mí nada me faltaba más bien me sobraba tú así es lo vivido y lo gozado nadie te lo quita así la verdad es que fue más más y el que que miel dice teresa creo que ya somos dos rita gambó dice que bendición con y eres afortunada hoy por hoy soy afortunada y no me hace falta el amor de nadie porque me amo a mí misma tengo el amor de mi madre tengo el amor de dios y sobre todo tengo el amor puro y sincero de ustedes y puedo estar hoy aquí con ustedes echando la plática echando el cafecito echando el chismesón de con y rico puedo estar aquí tranquila ya vieron que bonito se ve norelis castillo gracias mi amor gracias todos tenemos diferentes opiniones al respecto del trabajo si para ti las flores se te hacen feas gracias mi vida bienvenida al canal un besito te envío gracias norelis castillo bueno pues yo creo que ya todos nos vamos a retirar porque ya van a ser las once vamos a dejar secar bien toda esta área de la tacita mis amores aquí quiero intensificar la sombra con una pizca de negro tinta cantidad de negro casi nada así es marta celia villanueva pez así es la verdad es que yo fui cornuda toda mi vida bueno volviendo al tema ya ni me quiero ir volviendo al tema así es desafortunadamente en esta parte de aquí quiero intensificar con negro poquito 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 con negro casi nada mis amores la verdad es que si eso de que dicen que hay que porque como ya estoy grande ya ya me ya me pusieron el cachito no no importa la edad el hombre que le gusta hacer eso le gusta seas joven seas sea la princesa diana se los pusieron imagínense bellito dice que ya mejor se va gracias gracias maribaby gracias a todas las que me están enviando comentarios muy bonitos y a la compañera que me gustó también es válido mis amores porque no a todas nos gusta el mismo hombre o el mismo vestido sino imagínense lo que sería el mundo imagínense lo que sería de este mundo si todas tuviéramos los mismos gustos como que no verdad ay no ni les recomiendo que tengamos el mismo gusto por el hombre muy bien en esta parte de aquí vean todo el contorno también lo voy a delinear con negrito pero no con negrito con negro todo pero voy a tratar de ir poniendo poquito 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 casi nada vean casi delineando pero con el pincelito casi toda la orillita nada más vayan preparando su listón porque mañana vamos a hacer las rositas por ahí leí el comentario de una compañera que ella las quisiera pintadas pero la mayoría votó que las quiere bordadas con listón vayan preparando un listón de un centímetro porque mañana primeramente Dios yo creo que las vamos a bordar y vamos a platicar respecto al siguiente trabajo que es lo que quieren así que ya saben cuál es mi número de teléfono me pueden enviar este algún diseño como estaban diciendo aquí las compañeras algún diseño que ellas hayan hecho dibujado a mano nos pueden enviar yo con mucho gusto lo veo a mis amores y si quieren lo pintamos ¿les parece? vean qué bonita se está viendo nos va a quedar divina a mí me encanta mi trabajo me encanta me fascina lo amo muy bien les voy a enviar saludos mis amores Beatriz ¿a qué horas va a ser la clase mañana? mañana si vamos a estar aquí primeramente Dios a las 8 voy a salir nuevamente pero yo pienso que mañana si vamos a estar aquí a las 8 la verdad discúlpenme pero hoy me fui al rancho grande a otro rancho grande donde vivía ahora estoy más en contacto con la naturaleza no crean que ando del tingo al tango no voy a donde está la naturaleza donde hay árboles donde es más no estoy cerca de nadie voy a convivir con los pajaritos con la naturaleza totalmente no voy a estar con nadie así que no tengan miedo de que me pueda enfermar no no este siempre salgo con mis debidas precauciones estoy bien cada que salgo bueno pues muchas gracias muchas gracias a todas las que me acompañaron en los 80 minutos aquí porque son 80 minutos de su vida de su sueño de todo que me dedicaron ya vieron que día a día nos vamos conociendo gracias por abrirme las puertas de su casa gracias por abrirme sus oídos su corazón su mente su cuerpo su alma gracias por todo la verdad es que yo les platico lo que a mí me ha sucedido en mi vida pero veo que muchas nos identificamos con mi historia afortunadamente a lo mejor no todas han vivido lo que yo pero yo les platico lo que yo he vivido porque ustedes son mi familia son parte de mi vida entonces lo único que les puede es que la vida es así uno nunca deja de aprender uno siempre está aprendiendo hay caídas pero uno se tiene que levantar y todo pasa por algo porque al final de cuentas miren esa salida que yo busqué fue la entrada a este bello mundo de colores entonces pues aquí estamos gracias a Dios bien estamos contentas todas juntas felices platicando echando el chisme pero tranquilas sin nadie que nos esté molestando entonces gracias a todas deseo de todo el corazón que le estén pasando bien que no falte un plato de comida en su mesa y que bendición de Dios sobre todo que tenga la bendición de Dios si tienen niños quieranlo mucho ustedes que tienen la oportunidad de tener un hijo cuídenlo quieranlo abrácenlo apapáchenlo por mí abrácenlo y quieranlo por mí ya saben que pues yo no he podido tener un bebé verdad pero si ustedes lo tienen por mí bríndenle ese amor a ese bebé quiérannos y ámenlos primeramente Dios nos vemos mañana a ver vamos a ver quién está aquí Betty Moreno gracias Rita Gamboa Silvia Eladi Adriana Durán Jiménez Paola Díaz Escobedo hasta mañana Teresa Giron Tere Moreno Ana Milenia Suárez Vázquez Adriana Cruz Lucy Alejandro Rodríguez Sara Ferrer Betita Castillo Linda Elba Ferreira Buenas noches Silvia Eladi Abel Ayala Margarita Modesto Fátima Bonilla Flor Yesquen Herrera Guadalupe Susana Tobar Sánchez Verónica Catalán Isaura Valdés Luis Enrique Un beso Mi amor Silvia Eladi Margarita Modesto Marta Cecilia Villanueva Pérez Yamila Durán Jiménez Adriana Cruz Diana Montesinos Ofelia Rodríguez Juana Posadas Claudia Karina Ruiz Villalobos Así es que estamos gracias a Dios fuertes como todas unas con nuestra corona bien puesta esa nadie nos las quita Josefina Mendoza Marta Celia Villanueva Pérez Isabel Agustín Catalina Ávila Ana Celia Navarro Marisa López Lausanne Verónica de Jesús un saludo un beso y un abrazo a Monse y Estrella y también para el güero un besote tres besos uno para cada uno y también para ti Verito para que no te me pongas celosa sabes que eres el amor de mi vida para que no te pongas celosa para que no te pongas celosa Verito sabes que eres el amor de mi vida y te amo Verito es el amor de mi vida ahora aunque no lo crean su esposa no lo sabe pero nos amamos las dos Silvia Eladi Ana María Marionice Vela Beatriz Landeros Dayana Gonzaga Martínez Francisca Corona Salamea Silvia Eladi Petra Sosa Marta Celia Villanueva Pérez Julia Aura Álvarez hasta mañana un saludo hasta Perú Silvia Patricia López gracias Silvia Ruiz Laura Raya Flores buenas noches Janet Moreno Marisol Figueroa hasta Chile gracias Betita Castillo hola Meche Juárez Jurado disculpa si no leí todos tus comentarios mi amor ya sabes que cuando de repente no leo todo nos está quedando bella ya secó gracias dice Verito hasta mañana mi amor Dios te bendiga Verito saludos a Don Quique Carmen igualmente Francisca Corona Salamea dice así es yo llevo la corona desde que nace si es cierto bueno pues entonces cuídense mucho gracias por ver el video si no están suscritos suscríbanse Luz María Pérez buenas noches buenas noches a todas Silvia Eladio Marta Celia Villanueva Olga Méndez María Eugenia Arrieta un saludo hasta Venezuela gracias a todas y mañana nos vemos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye un saludo Gracias por ver el video.